...de siete arenas, arenas de siete playas. Un equipo de la mar y el otro de la montaña. Gente de las siete islas, no se pierdan la luchada. Las islas son el terreno, donde luchan los canarios. Saludos, muy buenas noches desde el terreno Los Naranjeros, municipio de Tacoronte, en la isla de Tenerife. Hoy reaparece la luchada en la programación de la 2 de Televisión Española en Canarias. Después del paréntesis obligado con motivo de la celebración de las fiestas tradicionales del carnaval. Hoy es día de la mujer trabajadora y con tal motivo y con sensible criterio, la Federación de Lucha Canaria ha decidido ofrecer en este terrero de todos los isleños un encuentro de lucha femenina que ya tiene precedentes en nuestro programa, precedentes, por cierto, de alta calidad, de extraordinario espectáculo que nosotros esperamos y deseamos se repita esta noche. En la tarea de los comentarios tenemos a Pepita Olivares, que fue luchadora en 1975, fundadora del Guayadeque de Gran Canaria, que era un club femenino, y luego presidenta y directiva de la WIMES, ya masculino. Buenas noches, Pepita, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes. Oye, ¿cómo se recuerda eso de la lucha en esos años, en el 75? ¿Cómo fue esa lucha, la lucha femenina? Bueno, la lucha femenina en aquellos años fue con mucha ilusión y bastante, teníamos bastante actividad, ¿no? Porque aparte de que no había sino el equipo de Las Palmas, que estaba formado pero no estaban activos, ¿no? Entonces nos recorrimos, pues, todos los pueblos de la isla, partiendo el equipo nuestro en dos, porque teníamos 18 luchadoras, ¿no? Y haciendo exhibiciones, pues, prácticamente en todos los pueblos de la isla. ¿Tú eras buena luchadora? Sí, bastante, más no caí nunca, ¿eh? ¿Nunca? Nunca, ahí. ¿Y cuál era en tus mañas habituales? En la cadera. ¿La cadera? Acá y para arriba, y punto. ¿Y a qué edad dejaste la lucha, y por qué? Bueno, el equipo de Guayadec, que en aquella época duró solo un año, no había mucha ayuda, y yo tenía 25, con una hija de 4 años, y la mayoría, había muchas casadas, ¿no? Pero, 3 casadas, el resto. ¿Y tu hija ha seguido tus pasos? No. ¿Le gusta la lucha, no le gusta luchar? Le gusta verla, pero no le gusta luchar, eso no... Bueno, Rogelio Botanz, también excelente amigo de este programa, es maestro coordinador de la Escuela de Deportes Autóctonos del municipio de La Matanza, y allí cultiva actividades propias, como el pulseo de la piedra, el salto del pastor, el juego del palo, y el lanzamiento y esquive de piedras, me decía anteriormente. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, en este momento la escuela está prácticamente paralizada, en suspenso, pero sí es cierto que en los últimos 4 o 5 años hemos tenido el privilegio de acercarme yo como maestro de escuela, más que maestro de deportes, con mis alumnos, a algo que ha sido para nosotros muy emocionante y muy fuerte. Asistir, por ejemplo, a cómo aquel señor ya fallecido, el Vulcan, le decían, nos mostraba las técnicas del pulseo de la piedra, que pudimos constatar que coincidían casi textualmente con lo que el padre Espirosa nos decía que hacía 500 años los guanches realizaban. Con Manuel el Cabrero pudimos recuperar, copiar su lanza y empezar a brincar. Es decir, fue conectar y volver a poner, a veces en terreros y a veces en lugares de exposiciones frente al resto del pueblo, manifestaciones propias, pero en este caso más desconocidas. Me he comido involuntariamente, por supuesto, parte de tu historial, pero estoy seguro de que son muchos los canarios que te han visto en los escenarios, con algo tan grande como fue el taller canario de la canción, ¿no? Y además estás en el programa de contenidos canarios de la Consejería de Educación. Ahora, por cierto, en tu faceta artística, actúas en solitario, ¿no? Sí, actúo en solitario con los mismos músicos que han sido del taller hasta hace unos meses, y además incorporando una sección de tocadores de chácaras y tambor, que son una auténtica delicia, que hacen sonar lo que antes a veces solo sonaba en el disco y no se podía ver, por ejemplo, ese canto a César Manrique con las chácaras del hierro sonando fuerte, pues ahora se ve y casi casi hasta se ve bailar, ¿no? Y en eso estamos, sí. Muy bien, pues Pepito Loivares y Rogelio Botanz en la tarea de los comentarios, hoy aquí en la 2 de Televisión Española en Canarias, la fecha feliz para nosotros, suponemos, y queremos que también para ustedes de la reaparición de la luchada en la programación de Televisión Española. La luchada va a estar en antena durante todo este mes, luego nos queda pendiente también el programa final, que como bien conocen ustedes, incorpora y añade elementos folclóricos en lo que se pretende como una fiesta de la canariedad. Dentro de unos instantes vamos a tener el terrero, un bonito terrero por cierto, coqueto a los componentes de los dos equipos que van a luchar esta noche. Se han formado dos combinados, uno compuesto por las Islas Capitalinas, y otro combinado compuesto por luchadoras del resto de las Islas. Y el árbitro va a ser África Meneses, que tendrá como auxiliares a Antonio Arravelo y Francisco Pimienta. Aquí tenemos a los componentes del trío arbitral. África Meneses ha sido designada esta misma temporada, en el contexto insular, como mejor colegiada del año. Hacen su aparición en el terrero ahora los componentes del equipo masculino de los naranjeros. Este es un lugar en el que la lucha canaria tiene mucha tradición, y naturalmente se intenta aprovechar la plataforma de nuestro programa para presentar a los componentes de los equipos del pueblo, en sus distintas categorías. El combinado de Islas Capitalinas van a luchar por Tenerife Verónica del Castillo, Isabel Padrón, Tella Ramos, Lucía Rivero, Sara Fresno y Begoña Álvarez, por Gran Canaria. Daura Rodríguez, Katia Pedraza, Monse Fajardo, Elizabeth Nuez, Jessica Nuez, Leticia Medina, Guasimara Lozano, Teodosia Guerra, Lidia Batista y Juana García. Este combinado va a ser mandado por Edmundo Santana, que es directivo presidente de los huanches de Aruca. El combinado del resto de las islas, que vestirá camisa amarilla, calzón azul, formará con Joana Esteves, Noelia Ávila, Noelia Cabrera, María Rosario Cabrera, Nereida Cabrera y Davinia Martín, todas ellas de Fuerteventura. De La Palma, Marta Díaz Camacho, María del Cristo Hernández, María Elba Rodríguez Leal y Rosa Vanessa Rodríguez Leal. Dos luchadoras de Lanzarote, Sabrina Borges y Yolanda González. Dos herreñas, Susana Pérez y Elba María García. Y dos homeras, Ibai Acoello y María del Carmen Mendoza. El mandador será Jorge Ávila. Vamos a hacer una pausa e inmediatamente estamos de nuevo con ustedes, ya con la lucha. Tenerife, acto de entrega de distinción. Placa del excelentísimo ayuntamiento. A la selección de la isla con capitalina entrega el alcalde de Tacoronte, Don Almuene Pérez Acosta. A la selección de la isla con capitalina entrega el alcalde de Tacoronte, Don Almuene Pérez Acosta. El excelente compañero de Tacoronte, Hermógenes, entregando la distinción anunciada. A la selección de la isla con capitalina entrega el alcalde de Tacoronte. El ayuntamiento de Tacoronte. Recoge Noelia Afonso. Aquí hubo un lapso, una anécdota. Noelia Ávila. Me han confundido con la Miss. Y tiene bastante de Miss también, y desde luego es excelente luchadora. Ya la hemos visto en Aruca. A la Federación Regional de Lucha Canaria entrega el presidente del Club de Lucha Azucar Naranjero, Nano Castro. Como presencia femenina más reciente en nuestro programa Santa María de Guía en Gran Canaria y el campeonato por categoría. La ocasión en la que Noelia Ávila precisamente e Isabel Lozano resultaron campeonas en sus respectivas categorías. Ha sido distinguida igualmente la federación. ...en Canaria por el programa La Luchada. Y ya se entrega don Fernando Menezes, concejal de Deporte, Cultura y Festeo del Ayuntamiento de Tacoronte. A la empresa Azucarán por colaborar con dicho equipo. Al doctor José Manuel Naranjo Aguiar, a Bodega Insular de Tenerife, Viña Norte, y al excelentísimo Ayuntamiento de Tacoronte. Bueno, Rogelio, a mí me han encantado todas las luchadas femeninas que hemos ofrecido, que si no me traiciono a la memoria en este momento han sido tres. Creo que la primera pudo ser en Guamasi, colectivo Tara contra los Juanches, hace un par de años. Otra en Arucas, también fantástica. Y luego esa presencia que anunciamos anteriormente en el campeonato por categorías, dan un espectáculo increíble. Yo el otro día te estaba comentando que me trancó por sorpresa en el resumen final aquel, las escenas que pusiste. Yo no había visto nunca en directo ni en televisión ninguna de ellas. Claro que te sorprende, claro que te sorprende. Y claro que la belleza que tiene cuando son dos hombres luchando a su manera, en este caso no se pierde y alcanza otros matices. De verdad que yo pienso que durante demasiado tiempo las mujeres en todos los terrenos han estado ausentes y yo creo que es una pérdida. También para nosotros y también para ellas, por ejemplo, haber estado ausentes de la luchada. Yo espero, y en el terreno educativo hay muchísimo por hacer, sobre todo en el terreno educativo, para que el ejemplo de estas luchadoras que hoy vamos a ver aquí... Las que veremos en el mañana. Dentro de poco, para que tengan la oportunidad de verdaderamente acercarse y de vivirlo, que es muy grato, insisto, para quienes hemos tenido a veces la ocasión de hacerlo ocasionalmente, como es mi caso, o Pepita como tú, para los que lo han vivido con mucha más fuerza, ¿no? Hombre, las mujeres, si te das cuenta en todas las luchadas que han sido televisadas o cualquiera, como decimos en la lucha no se apalancan, van a luchar. Ahí no hay pocas separaciones, si hay separaciones es porque las dos son bastante poderosas, ¿no? Pero de apalancamiento, nada, a por ellas. Oye, ¿cómo has celebrado tú el Día de la Mujer Trabajadora? ¿Y qué crees que puede representar esta luchada en el contexto de todos los actos programados en la comunidad con tal motivo? Bueno, yo particularmente no le he pasado normal y corriente en casa, a las carreras de San Antonio Norte para venir para acá. No me podía permitir el lujo de estar descansando, ¿no? Pero a nivel de... No le digas que no te han dejado librar ni hoy. Nada, yo incluso le dije a mi hijo que hoy no hacía ni el zumo de la mañana y ni me escapé de esto, ¿no? Pero a nivel de la comunidad yo pienso que esto son cosas que se tienen que celebrar bastante porque la mujer, bastante trabajadora por partida doble, ¿no? Cuando trabaja afuera y sigue trabajando en la casa. Entonces esto es un reconocimiento y poco es. Y a través de la lucha, ¿qué puede conseguir la mujer? Bueno, porque se le reconozca sus derechos, ¿no? Como mujer y quiere participar en un deporte que lo hunde los hombres. Bien, asistimos a un minuto de silencio. Minuto de silencio dedicado a la memoria de la abuela de una luchadora de las isleñas, Luisa González. Gracias. 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 Bien, enviamos un saludo muy afectuoso para esa extraordinaria luchadora de las isleñas, Luisa González. Y en fecha particularmente triste para ella, nuestro recuerdo, nuestro homenaje desde aquí, desde este que es su programa, La Luchada. ¿Cuál es la luchadora que más te ha sorprendido, Pepito? A mí me gusta mucho esta chiquita de Fuerteventura. La vi muy poquito, ¿eh? Porque no pude ir a la luchada, pero la vi en un reportaje y me gustó bastante. También me gusta mucho la de los guanches de Aruca, lo llaman el bolquetito, ¿no? Y como no... La bolquetita. La bolquetita. Y como no, es la mía, Isabel Lozano, que también es bastante... Que está cerca de nosotros y que está lesionada. Sí, está lesionada y la verdad que ella viene, vino para casa y todo, pero está bastante disgustada por no poder participar hoy. Campeona absoluta en Santa María de Guía. Isabel, buenas noches. Buenas noches. ¿Queda mucha pena no luchar hoy? Sí, la verdad que sí. Estaba diciendo Pepita que te tiene por una de las mejores luchadoras de la región. Supongo que te gusta oír eso, ¿no? Y supongo que además no será la primera vez que te lo dice. No, me lo ha dicho mucha gente ya también. ¿Y tus hermanos qué te dicen? ¿Qué te dicen Kiko y Ángel y demás? Está fijo apoyándome también, por sí. Gracias. También tenemos en el terrero a Antoñito Aldagúmez, alguien a quien tú conoces muy bien y que recientemente ha fundado un club femenino que es precisamente el que nos hemos referido esta noche, Las Isleñas. Sí. Bueno, te quiero también comentar que él, en compañía de mi padre y de Pepe Santana, fue también quien fundó el equipo de Guayadeque del año 75, ¿no? Tiene una trayectoria bastante larga con la lucha canaria. Bueno, a ver si empieza la luchada ya. Ya, ya tenemos una luchadora en el terrero. Combinado el resto de las islas, Ibaia Coello, unos 60, 17 años, 49 kilos, pertenece al Unión Gomera. Sus luchas preferidas son el traspié y la cogida de moja. Aquí tenemos la luchadora de Armini, ¿no? La que por el bando de Las Palmas. Lleva el equipaje de los guanches, ¿no? De los guanches de Aruca. Ahí está la repetición. Estamos intentando identificar a la luchadora. Un leve problema de coordinación era Daura, Daura Rodríguez, de Larguineguín. De Larguineguín, ¿cierto? Conoces bien. Su padre es el presidente de Larguineguín, de los chicos, ¿no vea? Domingo, que está ahí en la mesa de, bueno, el otro grupo. Bien, con el combinado del resto de las islas, Elsa María García, del Productos del Hierro, la primera ha sido favorable, sin embargo, a Jessica Nuez. Jessica Nuez es luchadora de los guanches de 1,65, 15 años y 65 kilos. Su maña preferida es la pardelera. Se ha impuesto en la primera. Vamos a ver la segunda de esta luchadora. Daura Rodríguez ante Ibaia Coelho. Es un hecho histórico y un hecho singular. Es la primera vez que tenemos a una luchadora gomera en nuestro programa. Y lo celebramos. Completó la joseguida. Daura fuera de brega. Ibaia Coelho. La verdad que eso es bastante agradable de ver de la gomera, que todavía no tiene esa gran tradición de lucha. Ver también mujeres que estén participando ya, ¿eh? Es un hecho extraordinariamente noticiable. Y al tiempo, para los que estamos empeñados en esta feliz aventura de la promoción de la lucha, pues una fecha señalada. Jessica Nuez, de los guanches, con la primera a su favor ante Elsa María García, la luchadora de rojo, es herreña. Del Productos del Hierro, que también tiene un equipo femenino. Está ejecutando cojita de muslo, muy bonita. Pero la lucha ha sido favorable a Jessica Nuez, al menos desde el criterio de África Menes. Una levantada muy bonita, ¿eh? Yo creo que cayó un... Lo veremos ahí. Potente, ¿eh? Pienso que tú, la rodilla primero, ¿eh? Uh-huh. Bien, Daura Rodríguez repite con el combinado de las Islas Capitalinas. Y su rival será María del Carmen Mendoza. Luchadora también de la Unión Gomera. 1'66", 16 años, 95 kilos. Su lucha preferida es la cogida de muslo. Es la primera agarrada. Y en la Gomera, Rogelio, ¿se desarrollan este tipo de actividades que tú promocionas en la matanza? Bueno, en la Gomera hemos tenido nosotros magníficos maestros de todo. Quiero nombrar desde aquí a don Isidro Ortiz, a don Inbrosio Hernández, este hombre que nos enseñó a brincar, que hasta hace muy poquitos años todavía guardaba sus cabras en la misma cueva donde Autacuperche mató al conde Peraza. Este hombre que nos habló precisamente del lanzamiento y esquive de piedras practicado en su infancia como el juego que recogen los cronistas, que dice que los padres de los gomeros entrenaban a sus hijos lanzándole piedritas de barro. Es decir, la Gomera es una isla donde perviven, de tal manera, ahí tenemos el lenguaje del silbo, tantas manifestaciones propias y únicas en el mundo, que es el verdadero lugar de disfrute para alguien que ame estas cosas y que le gusten. El silbo que lo tuvimos en la luchada del día de Canarias, en el terreno de Santa Úrsula. Vemos ahora a Jessica Noes, luchadora de los guanches, ante Yolanda González Araujo, luchadora esta última de la Unión Norte, 1'66, 15 años, 65 kilos. Su lucha habitual es la pardelera y disputa en la primera agarrada. Tiene ritmo la lucha de Pepita. Sí, es que así son las mujeres, así, ligeritas. Toque para atrás. Toque para atrás como contra de Cogida de Corvo. Como contra, sí. Bien, veremos ahora la segunda de Daura Rodríguez, la luchadora de Larguineguín. Y la tiene en imagen, 1'65, 14 años, 80 kilos. Su maña predilecta es la pardelera. Y su rival en esta segunda agarrada es Lagomera María del Carmen Mendoza. Hace unos días, por cierto, en dos municipios de la entrañable, de la querida isla colombina, directivos de la Federación Insular de Tenerife de Lucha, con su titular Lolo Díaz, con su jefe de Relaciones Públicas, Mateo López, celebraron varios encuentros de exhibición. Atravesada. Laura Rodríguez ha completado los dos seguidas, fuera de Brega, María del Carmen Mendoza. ¿Cuántos equipos había en aquellos años 70, Pepita, cuando tú luchaste? Solamente había en dos, estaba el TIRMA, en la Spalma, que la comitaneaba Laura, y la WIME, en Guayadeque. Entonces hicimos luchadas con ellas, y luego nosotros pues hacíamos nuestra luchada por todos los sitios, y compartiéndonos, pero ahora sí te digo, cuando luchábamos, con la del equipo partido en dos, ya éramos rivales, y ya éramos dos equipos diferentes. Dentro de lo que era la fraternidad, hubo un encuentro que se convirtió en tradicional. Y en la segunda carrera de Jessica Noéz, ante Yolanda González, la primera favorable a la luchadora de los Juanchis. ¿Las mujeres de Rogelio practican también este tipo de actividades? Sí, sí tenemos recogidos testimonios de mujeres que han sido, bueno, al ser cabreras y al trabajar con el ganado, magníficas saltadoras. En el caso de las pruebas de fuerza con piedra, yo no recuerdo. Bien, José Manuel, tenemos entrevista. Sí, efectivamente, la primera entrevista de la noche para el alcalde del municipio Atacoronte, don Hermógenes Pérez. Don Hermógenes, buenas noches. Buenas noches. Una noche especial, con una luchada especial para un día tan importante como es este, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No cabe duda. Hoy es Día de la Mujer Trabajadora. Para Atacoronte es motivo de orgullo, y de gran satisfacción, encontrarse aquí con representantes de la mujer de todas las Islas Canarias. Y ello, en combinación con la mujer tacorontera, que es una mujer que siempre se ha distinguido, como todas las Canarias, como una singular trabajadora en todos los campos de batalla. Alcalde, rápidamente, Atacoronte siempre se ha distinguido como una tierra de gran tradición logística. Por supuesto, en Atacoronte ha habido muchos equipos de lucha, ha sido tradicional la lucha aquí en Los Naranjeros, en La Caridad, en Agua García, y puedo decir que en la primera liga de primera que hubo aquí en Tenerife, realmente hubo un equipo del camino real que llegó a luchar. Esa liga la formaron el equipo de Acaimo, el equipo de Acaimo, el equipo de Tinguaro, y también Pérez Abreu, que eran de La Laguna, Tegueste y Santa Cruz de Tenerife. O sea que Atacoronte también tuvo un gran pollo, llamado el pollo de Atacoronte, que fue Daniel Díaz Dorta hace unos 50 años. Muchas gracias, y que podamos disfrutar de una bella noche luchística. Bien, veremos ahora la primera agarrada de Katia Pedraza, Chapotín, es luchadora cubana, y la tenemos ahí en imagen, en representación del combinado de las Islas Capitalinas, unos 70-15 años, 88 kilos, y con el combinado del resto de las Islas Marta Díaz, unos 60-23 años, 56 kilos, de las manchas de la Isla de La Palma. La primera agarrada favorable para la luchadora cubana. Eso te quería comentar que... También motivo de alegría, su presencia. Que no había siete islas, teníamos ocho islas hoy, con la isla cubana representada, ¿no? Además, solamente ha hecho una... ha luchado una vez sola, está la segunda luchada que hace. Nos falta Venezuela, la graciosa. Hombre, la graciosa sería ideal, ¿no? Aunque fuera una. Hay que hablar con Margarón. Pues, hay que hablar para que manden una y la prepare bien. A la que saludamos muy afectuosamente también desde aquí, ella es una gran amante de las costumbres autóctonas y de la lucha. Con el combinado del resto de las islas, luchará a continuación Susana Pérez García, del Productos del Hierro. La hemos visto en ese plano corto que nos ofrecía nuestro realizador, Juan Manuel Ganado, con el vestuario tradicional del equipo que es vigente campeón de Canarias, masculino, liderado por el pollito de la frontera. ¿Aparecerá, Pepita, algún día alguna mujer como el pollito de la frontera? Hombre, dentro de las condiciones de una mujer, puede ser que sí pueda aparecer, especialmente. Bien, la rival de Susana será Begoña Álvarez, 1'57", 24 años, 52 kilos, pertenece al colectivo universitario Tara y su lucha preferida es la atravesada, que ya ha intentado ejecutar. Garabato. Muy buena, ¿eh? Qué agarrada, explosiva. Poquito cuerpo, pero muy buena, muy buena. Flores Nuevas es el título de la canción del montaje al que se refería antes Rogelio Botanz, una obra fantástica del taller Canario de la Canción. Sí, una canción compuesta por Andrés Molina, este Canario de la nueva emigración, la emigración de los cantautores que se tienen que ir a Madrid a mostrar su valor y un abrazo muy cariñoso, por lo menos para su familia de Aguamasa, que seguro que están viendo esto, y a él, bueno, pues que le llegue también el abrazo desde aquí. Sí, una canción preciosa y entrañable, de verdad. Impresionante, realmente es así. Bien, Katia Pedraza, la luchadora cubana en el terrero, ante Marta Díaz, tiene la primera a su favor. Katia pertenece al Almogarén, de Gran Canaria, y ha completado las dos seguidas, de manera que supera con éxito su primera prueba. No me quito de la cabeza ahora, José Manuel, ese trabajo que estamos haciendo estos días, José Miguel Martín, presidente de la Federación, y yo ahí en el trabajo en Contenidos Canarios, cuando veo luchar a esta chica cubana con su oponente, la cantidad de valores educativos que la lucha canaria tiene, y algunos valores, por ejemplo, estos que diríamos psicológicos, es decir, la autoestima, ver como una persona más pequeña, frente a otra, con muchos más kilos, y presumiblemente con muchas más posibilidades de tumbarla, es capaz de afrontar el riesgo con simpatía, con confianza en sí misma, ese tipo de cosas no se predican, no se enseñan, hay que vivirlas. Atención, la luchadora de Reña, toque para atrás, Susana Pérez García, en la segunda iguala lucha, ante Begoña Álvarez, y en otra agarrada realmente vibrante. Supongo, Pepita, que estás disfrutando esta noche. Hombre... Y sentirás cierta nostalgia también, ¿no? La verdad que sí. Yo he tenido... Bastante pena que no he podido colaborar con el equipo femenino, ya que me han invitado, y me siguen invitando siempre, por mi trabajo, ¿no? Porque yo he trabajado en una librería, y entonces me ocupaba mucho tiempo. Y luego me operé de las manos, tenía poco tiempo, y ahora con la niña pequeña, pues... No tengo, pero quisiera echarles un cabo, ¿no? Que sea desde fuera, pero echarles un cabo. María del Cristo Hernández, Cristina, luchadora de 1,80, 27 años, luchadora de las manchas de la isla de La Palma, se acaba de imponer en la primera a la cubana Katia Pedraza. O sea que Antoñito ha intentado convencerte e integrarte en la directiva. Sí, cada momento me he seguido. Y no ha conseguido... No ha dado con su propósito todavía. No ha podido, porque... Yo no he podido, no porque me falten ganas, ¿eh? Que me falten... Que ganas... Siempre me... Que voy... Pero no he podido. Oye, ¿cómo cerraste tu ciclo como directiva de la UILA? Pues mira... Me ciclo muy quemado. Bueno, la respuesta es más que lo cuento. Entrevista, José Manuel. Sí, aprovechamos en este momento para entrevistar al consejero de Deporte, Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Tacoronte, Fernando Meneze. Buenas noches. Hola, buenas noches. En un gesto de máxima accesibilidad con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el restaurante, el bosque, parece que ha invitado gratuitamente a cenar a todas estas luchadoras que esta noche están aquí brindando este bello espectáculo. Así es. Hay un restaurante muy particular dentro de los muchos que tenemos en Tacoronte, que, bueno, aparte de buen vino, podemos presumir también de buenos restaurantes de gastronomía y ha tenido el gran detalle, el restaurante del bosque, efectivamente, de brindar a todas las luchadoras al final de este encuentro, ¿no? Fernando, rápidamente, ¿puede partir esta noche una iniciativa por parte tuya como máximo responsable del deporte en el municipio de Tacoronte de cara a crear un equipo femenino? Bueno, las intenciones están ahí, ¿no? No solo ya femenino, sino incluso potenciar lo que otrora se vivía en Tacoronte, ¿no? Con muchos equipos de lucha canaria. Ahora tan solo tenemos el naranjero. Pero las intenciones están ahí y si hay gente, que yo creo que sí, podemos poder tener en corto plazo de fecha un equipo femenino, ¿cómo no? Muchas gracias y que eso sea una realidad real. ¡Qué agarrada increíble la que acabamos de presenciar! El público puesto en pie ovaciona ininterrumpidamente a las protagonistas de ese bellísimo desenlace resuelto favorablemente para esta luchadora herreña Susana Pérez García Productos del Hierro Es que las herreñas luchan... La verdad que sí. Pero fíjate también cómo se defiende la... la muchacha de Tinerife cómo se defiende, ¿eh? De parte y parte la verdad es que ha sido una agarrada emotiva increíble sin duda la más bonita de esta noche, Rogelio. Hasta el momento. De luego, ¿qué importa el sexo si la luchada es buena? ¿Qué, qué, cuántas veces hemos visto a dos grandes hombres luchando con mucha menos emoción, con mucha menos fuerza que lo que hemos visto aquí ahora? De vez de luego que sí. De luego que sí. Bien, veremos la segunda agarrada de María del Cristo Hernández ante Katia Pedraza la primera fue favorable a la luchadora de las manchas ante nuestro compañero José Manuel Suárez hablaba con Fernando Meneses es el actual concejal de deporte del Ayuntamiento de Tacoronte ha sido hasta hace bien poco compañero en las tareas informativas fundamentalmente en las tribunas de la radio donde ejerció con autoridad con solvencia con extraordinaria competencia la verdad es que nos ha gustado mucho tenerle esta noche en este programa y le deseamos desde luego todo tipo de paranieves de parabienes parabienes en su nueva aventura mira qué plano tan bonito futura luchadora, ¿no? luchadora ojalá que sí la segunda agarrada de María del Cristo Hernández de las manchas tiene la primera a su favor y Katia Pedraza cubana del Arguineguín del Almogaren perdón Almogaren nos decías que había salido quemada de la huirla ¿por qué? hombre porque por unos cuantos años ahí con poca gente en la directiva y entonces en la liga regional cada 15 días saliendo de la isla ¿no? y era mucha mucha responsabilidad de mucha que sí pensión que sí comida que sí el viaje que sí muchísimas cosas ¿no? por la poca ayuda que teníamos últimamente un equipo que digamos desde la perspectiva organizativa descansó en la figura y en el esfuerzo de dos mujeres dos mujeres y un chico que nos echaba un cabo esta señora inglesa que se llamaba Jenny pero yo me vi muchas veces saliendo de la taquilla para ponerme en la mesa y ella en la taquilla o en la puerta con Juan Arma también que nos echaba un cabo porque el resto nada entonces eso te quema a lo largo de muchos años te quema es un descanso y también y me llevé muchas satisfacciones y a volver era algo que me gustaba y lo hacía bien eso ha sido Pardelera la agarrada favorable a Leticia Medina de la soberbia escuela de los guanches luchadora de unos 72 16 años 71 kilos esta chica también es su segunda luchada me decían en el aeropuerto que había luchado solamente una vez esta sería su segunda luchada importantísima escuela la de los guanches sí la verdad que sí los guanches tiene bastante historia en la lucha canaria y están sacando algunas luchadoras también y vamos a ver la tercera grada de Katia Pedraza y María del Cristo Hernández Cristina están empate a lucha ahí está la pardelera izquierda la última ejecución y aquí dos deportistas igualadas a lucha Rogelio tal vez ahora en solitario te podrías atrever a componer un tema de lucha canaria ¿eh? seguro que la gente de la lucha merece ese premio ¿no? no me cabe duda no me cabe duda yo aprovecho muy discretamente para arrancarte este compromiso públicamente pero lo hago con mucha discreción como ves mira es un reto José Miguel mil veces me lo ha pedido es difícil en el género nuestro al no ser exactamente folclore hacer una canción que pueda ser vivida como algo muy cercano para no solo para la gente de la lucha sino para especialmente para los miles de jóvenes canarios que todavía viven al margen de la lucha y planteársela en unos términos atractivos y super modernos es un reto difícil pero no descartado y de hecho tengo una preciosa idea en el coco en la que estoy trabajando que ya tiene música que ya tiene estribillo que nuevamente vuelve a ser una de estas frases que el pasado nos ha dejado como testimonio hacer como hombres les decían cuando iban a la lucha los guanches hay tu katana y hacer como hombres o hacer como valientes es una una invitación puede servir mira la agarrada esa agachadilla muy bonita favorable a Leticia Medina que ha completado las dos seguidas y ha dejado fuera de brega a Susana Pérez un poquito ajustada ahí pero vamos a ver en la repetición se vio un poquito fue una iniciativa en cualquier caso espectacular no ha puesto la mano correctamente la decisión del árbitro vamos a ver esta otra perspectiva más la rodilla también sí rodilla izquierda de la luchadora ahí ya había perdido la gana yo pensé que estaba un poco ajustada pero bien Cristina Hernández de las manchas de la isla de la palma repite con el combinado del resto de las islas con el combinado de islas capitalinas Daura Rodríguez del Arguineguien entonces Rogelio la canción de la lucha esta es la música venga sigue sigue es un canario con uno de esos ritmos también viejos y antiguos ahí estoy pariendo algún día habrá noticias frescas venga lo estrenas aquí en la lucha no ya está estrenado casi casi bueno si yo te lo traigo un día en grande pero me lo traes con letra terminado ok con letra y con buena rapa musical y con todo bien estamos viendo el desenlace de la última agarrada intentaba la luchadora de los guanches una pardelera como hemos visto y con creo Cristina rostros populares en la grada hemos visto a Bartolo luchador que ha sido noticia estos últimos días y en el terreno Leticia Medina ante Davinia Martín Cano tenemos de la saga de los Cano ¿no? sobrina de Pedro y Antonio Cano de la Unión Sur de la Unión Sur en su momento campeón absoluto por equipo de Canarias su maña habitual cogida de muslo aunque ahora me da la sensación de que ha practicado toque para atrás hablando antes de la guanche de Aruca que en las palmas empezó a resurgir otra vez la luchada precisamente con una luchada de ahí en los guanches con Tenerife que volvió a resurgir en las palmas la lucha ahora en el 93 con el equipo de los guanches de Aruca con un equipo de aquí de Tenerife allí en Aruca fue donde se hizo otra vez el levantamiento en las palmas Davinia ¿no? tenemos a Cristina luchadora de las manchas que ha completado las dos seguidas ha dejado fuera de brega a Daura Rodríguez y en el marcador que por cierto lo hemos repasado muy puntualmente esta noche 6-3 a favor del equipo de las Islas Capital porque el marcador en fecha como hoy es doblemente anecdótico me parece segunda grada Leticia Medina de los guanches unos 72 16 años 71 kilos y Davinia Martín Cano con el combinado del resto de la serie la primera fue favorable a la luchadora de los guanches atención a punto de toque para atrás Davinia Martín Cano buena defensa por parte de la luchadora Gran Cana Primera molestación de la noche para Davinia Martín Cano por posición antirelamentaria de cabeza afortunadamente no es frecuente la la amonestación mucho menos la separada en los encuentros de lucha femenina pasa que ellas ni se dan cuenta de que están cometiendo una falta porque ellas están en su empeño de tirar la contraria que igual hacen las faltas pero no intencionadamente como se suele hacer con los chicos oye en tu etapa de luchadora Pepita ¿quién te acompañaba al terreno? ¿estabas casada en ese momento? sí sí me acompañaba pues mi hija ¿tu marido? mi marido no mi marido todos los deportes le gusta verlos desde la casa a través del televisor de la televisión ¿no? no no se encuentra está yendo a los estadios ni fútbol ni nada le gusta en casa pero acompañarme mi padre sí en ese momento no se ofrecía la lucha televisada o sea que a través de la tele no te podía ver no en aquella época no atención levantada toque para atrás Gabiña Martín Cano se impuesta en la segunda igual a luchas ante Leticia Medina qué bonita me encanta la chica esta de Gran Tenera y ahora cuando cae al suelo en el momento de sentir que ha caído el gesto de rabia o de pena y como inmediatamente en segundos se transfigura pero de verdad en un gesto de cariño acogiendo a la vencedora insisto no hay forma de que un educador pueda explicar esto en clase para que el niño o la niña lo aprenda o se vive o se practica y en pocos deportes yo no conozco ninguno esto se vive de esta forma y se enseña de esta manera insisto la lucha tiene muchos valores pero este es uno que yo creo que la hace prácticamente única y vital en un proceso educativo integral Nieves Elba Rodríguez con el combinado del resto de las islas luchadoras de las manchas también de la isla de La Palma 1,60 17 años 54 kilos con el combinado de islas capitalinas Lidia Batista 1,64 23 años 82 kilos pertenece a las isleñas y ejecuta habitualmente cogida de mos los ha impuesto en la primera la luchadora gran canada tiene un desprima del faro jandía así del amigo José Viera uno de los mejores ejecutores de la tronchada de todos los tiempos muy fuerte y muy una potencia en el brazo izquierdo terrible aquí la que más y la que menos está relacionada viene ya con un rabito de algo ritmo hermano de todo Jessica Noez ante Davinia Martincanos la primera agarrada que resuelve prácticamente a la voz de ya la luchadora de la Unión Sur Rojalio tú eres vasco ¿no? Oscar de una nice va sí lo soy ¿y cuánto tiempo hace que estás con nosotros? estoy cumpliendo ya 20 21 años sí sí entonces eres mitad y mitad alturo ¿no? no fíjate una cosa curiosa se puede ser vasco nuevo que es una cosa que el que aprende la lengua se le llama Euskal Bumberry se puede ser vasco nuevo yo sé que no se puede ser canario nuevo o se es o no se es pero ciertamente que demasiado bien me siento acogido y demasiado cómodo a veces hasta me olvido de que no lo soy bien vemos a Lidia Batista por la primera a su favor ante Nieves Elba Rodríguez ¿cómo se produjo ese flechazo con los deportes autóctonos? ¿cómo fue ese enamoramiento? ¿quién sedujo a quién? no Canarias globalmente y con sus deportes autóctonos me me trancó de una manera muy potente prácticamente desde el principio yo creo que y lo he visto y a veces recuerdo un señor ¿cómo se llamaba? el escobonal Carlos Díaz creo un señor ya muy mayor decía que había algo especial entre ese pueblo hablaba del pueblo asco y del pueblo canario yo creo que cuando se vive allí se nace en Euskadi y llegas aquí de repente encuentras a 3000 kilómetros una realidad muy distinta y al mismo tiempo que te invita casi a las mismas cosas o a las mismas añoranzas la riqueza de los deportes autóctonos el poder sentir el poder aprender a jugar al palo el poder coger la lanza y empezar a caminar y a brincar por los barrancos el reencontrar la piedra para mí fue una satisfacción inmensa saber que la piedra canaria no la trajeron los vascos que era una cosa que estaba aquí antes de que llegara el primer no canario y ver cómo toda esa cosa había vivido hasta los años 30, 40 en gente que pudimos saludar y que nos pudo explicar eso me pues me dio una satisfacción yo creo que cualquiera lo puede entender muy grande ¿conoces a Iñeque Perorena? Lo conozco lo conozco sobre todo a través de los encuentros precisamente lo llegué a conocer personalmente en los encuentros de deportes autóctonos vasco-canario tengo unas fotos curiosas de cuando yo me casé aquí en Canaria hace muchos años pero que fui con mi mujer y en Pamplona sacamos unas fotos de un Iñeque Perorena jovencísimo ¿qué dice él de la lucha? me gusta la lucha no he hablado con él de ese tema no te puedo decir yo sé que a ellos les causa una impresión grande porque ese tipo esa modalidad de deporte en Iscadi no existe siempre son el único encuentro físico es el de la socatira diría yo el de hombres frente a hombres a través de una cuerda y yo sé que impresiona mucho pero no sé la opinión personal de él sí recuerdo sus ganas por coger una lanza y saltar un metro y medio y casi partir la lanza del peso de su cuerpo me han apoyado eso sí lo recuerdo bien Davinia Martincano ha completado las dos seguidas ante Jessica Nuez en el marcador tenemos 7 a 5 entrevistas José Manuel sí entrevistamos al coordinador de deportes autóctono del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife Matías Palenzuela Matías buenas noches hola buenas noches para finales de este mes tiene previsto el Cabildo Tenerfeño celebrar una jornada de deportes autóctonos y juegos tradicionales canarios sí el Cabildo para esta legislatura quiere proyectar un programa que se va a llamar Tenerife por lo nuestro y lo primero que quiere hacer es esta jornada para recopilar las ideas de las distintas modalidades autóctonas ¿no? y con esas ideas pues que ese programa esté más más rico ¿no? con las aportaciones e ideas de cada una de las federaciones y practicantes de estas modalidades entre los ponentes destaca la presencia del presidente de la regional José Miguel Martín sí José Miguel Martín y junto con Rogelio que Rogelio Botán que está hoy también aquí precisamente en los comentarios hacen una ponencia sobre la educación los deportes autóctonos del sistema educativo ¿no? después también hay otra ponencia interesante que es sobre la ley canaria del deporte que hace Pepe Cabrera de la dirección general y después ya una una ponencia de cada uno de los deportes autóctonos ¿no? a través de la semana del 18 al 23 de marzo rápidamente ¿dónde se van a celebrar estas jornadas y tienen acceso todas aquellas personas interesadas en nuestro deporte Bernacu? bueno las jornadas se celebran como digo en el cabildo del 18 al 23 para inscribirse se pueden dirigir allí o llamar a los teléfonos de la unidad de deportes del cabildo y está dirigida a todos los profesores de educación física tanto de INEF como de EGB y a la gente que está alrededor de los deportes autóctonos canarios muchas gracias y que sea todo un éxito vale igualmente bien lucha Noelia Cabrera del resto de las islas de la Unión Sur su maña habitual es el Garabato se ha impuesto en la primera a Lidia Batista luchadora de las isleñas aquí tenemos a la luchadora Majorera también procedente de excelente escuela ahí está la imagen ralentizada amagó tímidamente con traspié y resolvió finalmente de esa forma la verdad que las niñas de Fuerteventura están muy bien tienen una técnica y una colocación ahí en el carrero muy bien tiene muchos aspectos en la que mirarse esa es una de las islas con más cantera buena y nos queda por ver a Noelia Ávila que Naruca en Gran Canaria estuvo realmente fantástico ahora vemos Aguasimara Lozano de las isleñas ejecuta normalmente toque para atrás su rival es del de la Unión Norte de la isla de Lanzarote Sabrina Borges Santa Cruz 1.66 y 15 años que se ha impuesto en la primera luchadora del municipio Conejero de Tías la tienen en imagen empezó con cogida de corva su rival intentó pardelera y ese es el desenlace final de la agarrada Noelia Cabrera 1.63 20 años 61 kilos y Lidia Batista siento que ya comentaste una vez en el programa Pepita una una anécdota con el hoy desgraciadamente llorado compañero de Televisión Española Kiko Ledgar en el programa 1,2,3 ¿no? donde tú estuviste haciendo una exhibición de lucha canaria Sí, nosotros fuimos invitadas no solo en la exhibición sino las concursantes tenían que eliminarse a través de la lucha canaria entonces fuimos a hacer una exhibición y yo iba también para explicar un poquito lo que era la lucha y ahí ocurrió algo curioso que Kiko me retó me desafió y me dijo que si yo era capaz de agarrar con él y dije que sí automáticamente pues venga venga y le pegué una subida por cadera que tuvieron que cortar la grabación porque no saliera porque subí para arriba y se corre para, 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 para Lidia Batista establecido en parte de luchas ante Noelia Cabrera una anécdota curiosísima yo pienso que él se creía que yo no lo iba a hacer cuando me lo preguntó yo no esperé dos veces sino a por él para arriba programa que en su momento batió récord de audiencia sí, es que fue en su momento el único canal era Televisión Española y emitía Blanco y Negro creo recordar y estaba no, era color ahí era color sí, era color además era dedicado a las islas precisamente el programa completo Sabrina Borges del Unión Norte tiene la primera a su favor ante Guasimara Lozano de las Isleñes y supongo también componente de esa inagotable dinastía de los Lozano una segunda generación ya se ha impuesto Guasimara Lozano en la segunda empate a lucha bien, está el empate a lucha Noelia Cabrera y Lidia Batista vamos a ver la tercera agarrada no se me hubiera ocurrido a mí desafiar a Pepito Olivares sinceramente ¿y a ti, Bajalé? mira, he tenido poco contacto con la lucha se lo comentaba aquí a Pepita que Rubén fue mi monitor en un curso en la Escuela de Arano de Canarias pero recuerdo con mucho agrado el agarré y estoy convencido que me encantaría bueno, pues lo podemos organizar estamos a tiempo ya es empate a lucha Noelia Cabrera de la Unión Sur de Fuerteventura y Lidia Batista de las Isleñas de Gran Canaria tercera agarrada toque para atrás la tercera agarrada favorable a Lidia Batista fuera de brega Noelia Cabrera marcador 8-5 ventaja para el combinado de las Islas Capitalin El buen amigo Chani que es el actual mandador del equipo del Deporte Salud de tercera categoría que es parte de la historia de este programa porque fue un ejecutor de la maña probablemente más bonita de la primera edición de la luchada maña y ejecución que luego estuvo consagrada durante varias temporadas en la cabecera del lunes deportivo una levantada realmente increíble bien Chani que ejerce ahora como mandador del Deporte Salud nos hace saber que el próximo domingo hay encuentro amistoso en el campo de lucha Perico Perdomo en el barrio de la Salud en Santa Cruz de Tenerife a partir de las 12 mediodía el Deporte Salud Club de Lucha se enfrenta al Campitos de segunda categoría el Salud sale este año con luchadores como Pastor Venezolano II también parte importante de la historia de nuestro programa Quique de la Paz Javier Sebensui Riquelme Benjamín García Goyo Pérez Mongui Fernando Narciso Marco Juan y Román José Víctor I Domingo y Víctor II por lo tanto el domingo mediodía en la Salud en Santa Cruz de Tenerife un espectáculo interesante el Deporte Salud ante el Campito excelente extraordinario el trabajo de Chani y vemos el desempate están en empate a luchas Guasimara Lozano y Sabrina Borges Atención cogida de corba es lo que intenta la luchadora lanzaroteña y es agarrada especialmente equilibrada Nuevo Amado cogida de corba y una lucha con un desenlace muy curioso y la agarrada favorable a Guasimara Lozano que por tanto deja fuera de brega a Sabrina Borges Entrevista José Manuel Sí, en esta ocasión con Antonio Porra Gómez componente de la Plataforma para la Defensa de la Casa como Deporte un proyecto ambicioso que le ha llevado a sacar ya 10 vídeos monográficos con respecto a este deporte de la Casa en Canarias Buenas noches Antonio Buenas noches José Manuel Un proyecto muy ambicioso pero reconfortante por el gran éxito que ha tenido con la venta de estos vídeos Pues sí no nos podemos quejar ha sido un proyecto que nos ha costado mucho trabajo sacar adelante ha habido que llamar muchas puertas en muchas instituciones las instituciones oficiales prácticamente casi todas nos han dado un poco largas y al final pues una empresa se ha arriesgado a correr con todo este proyecto que gracias a Dios ya está prácticamente terminado no tenemos todos los vídeos montados han salido ya días a la calle en todas las islas las felicitaciones han sido aseccionales estuvimos recientemente hace tres semanas en el simposio internacional de caza en Sevilla y allí pudimos poner parte de uno de nuestros vídeos el capítulo número 8 de la caza con hurón que se utiliza solamente en nuestras islas puesto que en el resto de Europa está prohibido y allí la gente pues nos felicitaba efusivamente y recuerdo con vamos con fusión la felicitación del propio presidente de la fase de la selección europea de club de cazadores que nos dio unas grandes esperanzas en cuanto a la difusión de estos vídeos incluso en Europa y claro aquí en nuestra tierra nos ha costado un poquito llegar a algunas de las islas no capitalinas porque tú sabes que la distribución no siempre funciona bien pero los cazadores están muy contentos la idea de la caza como deporte yo creo que la estamos introduciendo y que la gente se está mentalizando hay unas escenas excepcionales en este mismo capítulo que está ahora en la casa del muflón en Tenerife unas imágenes que han costado muchísimo trabajo el muflón prácticamente dicen que causa una serie de daños nuestra flora autóctona nosotros hemos podido comprobar y mostramos a los televidentes que pueden ver estos vídeos como reaccionan este tipo de animales en este estado bien muchas gracias y muchos éxitos ha sido Nereida Cabrera la ejecutora de esa bonita pardelera que ha llevado el entusiasmo a la grada ante Guasimara Lozano la primera grada por lo tanto favorable a la luchadora del Unión Sur de la isla de Fuerteventura muy potente tiene pierna muy fuerte Elizabeth Nuez Rodríguez Eli de los guanches de Arucas 1'63 17 años 54 kilos tiene la primera a su favor ante Rosa Vanessa Rodríguez de las manchas de la isla de La Palma 1'66 16 años 53 kilos su maña preferida es la pardera toque por dentro muy bonito Eli ha completado las dos seguidas fuera de brega la luchadora palmera esto es que por dentro es muy limpio ¿sabes? sí el tuyo era la cadera papita decías antes la mía la cadera sí y te retiraste invicta sí, sí a mí no me tiró nada había recuerda había una chica del equipo Tirma de Las Palmas se llama África precisamente y era un montón de lo que llamamos hoy el shelfa de sardina no tan voluminosa pero dentro de la mujer sí más o menos y de verdad que me costaba despegarla del piso pero en Santa Rígida luchando aquí lo único que había es darle un par de vuelta un par de vuelta y moverla hasta que logré despegarla y levantarla en cadera que me pareció imposible pero cuando la tiré digo ¿cómo he podido yo levantar para arriba? porque yo no era tampoco estaba en voluminosa como era antes yo era más delgada te veo muy bien no, ahora está uno más lleno ya los años está guapa los años van pasando pero pasan para todos pero todavía me veía en aquella época al lado de ella y la pude tirar perfectamente bien Hereida Cabrera de la Unión Sur ante Guasimara Lozano primera favorable a la luchadora Majorera ¿alguna vez te calzaste la ropa de bregan Rogelio? si, si ya te digo que en una de estas experiencias de lo que fue y está siendo todavía la escuela de verano de Canarias aquella cosa que los profesores asistíamos en los meses de julio y de agosto precisamente en el periodo de vacaciones para entrar en contacto con aquellas cosas que nunca hubiéramos podido aprender desde el sistema escolar y recuerdo perfectamente el curso de de lucha canaria y recuerdo lo bien que lo pasó y también recuerdo con un poco de pena el otro día revolviendo la ropa en los armarios aquella ropa de brega que mandé hacer para mis hijas que alguna vez estrenamos y movimos ahí en las Teresitas y que a veces me quedo con la pena de no haber no sé no haber sido capaz de entusiasmarlas más en esa movida pero también con ellas hemos jugado a eso bien Eli con el combinado de Islas Capitalinas y Noelia Ávila la ejecutora de esa maña ya en el terreno que se ha impuesto en la primera estamos ante la figura de la campeona de Canarias de la categoría juvenil luchadora de 1'55 17 años y 52 kilos Unión Sur de Fuerteventura de Fuerteventura de Fuerteventura Pardelera bellísima preciosa verdad que esta niña tiene que tener un buen maestro tal vez su hermano su hermano que es el mandador pues tiene que ser porque aparte de sus condiciones que tiene tiene que tener un buen maestro porque ejecuta muy bien la lucha Es todo un espectáculo verla en el terreno y la idea y el objetivo de equilibrio del combinado del resto de las islas ante la selección de las Islas Capitalinas pasa en gran medida por el resultado de su actuación Nereida Cabrera y Guasimara Lozano están en parte de la lucha y van a disputar la tercera garrada Estábamos comentando hace un momentito sobre el aspecto físico a veces ¿no? de la persona los educadores y los padres sabemos a veces lo que sufren nuestros hijos nuestras hijas a veces por no coincidir exactamente con los dos o tres modelos que los medios de comunicación nos proponen y parece que si no eres de determinada manera si no tienes determinada altura o determinado grosor entonces no te debes ni te puedes sentir bien ¿no? y nuevamente la lucha canaria curiosamente nos propone a veces tipos incluso en el caso de los hombres estructuras corporales caderas hombros que son diversos y eso enriquece mucho y uno se puede sentir muy bien siendo pequeño o siendo alto o siendo flaco o siendo menos flaco sobre todo cuando ese cuerpo te permite conseguir como se consigue en la lucha a veces verdaderas hazañas insisto otro nuevo valor y en el caso de la lucha femenina diría hasta que puede ser especialmente importante también aquí puede caer alguna molestación África Meneses ya ha consultado su cronómetro hay pasividad hay un poco de pasividad yo pienso también que se da por la niña de las palmas ¿no? está un poco cansadilla ¿no? ha molestado a los dos luchadores efectivamente por pasividad en la brega pues un 10-5 por delante que es el marcador parcial que tenemos en este momento podría ser una noche especialmente memorable para Noelia Ávila no lo tiene fácil pero podemos asistir esta noche a una circunstancia curiosa bien vamos a la grada del minuto Nereida Cabrera y Guasimara Lozano que acaban de concluir la tercera separada hablemos de contenidos canarios el resultado del vídeo de lucha canaria Rogerio ha sido bueno ha sido satisfactorio se ha hecho llegar a todos los colegios está en todos los colegios sabemos que la gente lo está utilizando muchísimo es difícil si eres un profesor de educación física que no has tenido contacto con eso cómo transmites eso te encuentras mil veces con que el alumno sabe más que tú según en qué zonas te muevas y el reto el problema es que no se trata de enseñar lucha a los que ya la saben se trata de garantizar que todos y cada uno de los alumnos de Canarias tengan oportunidad de acceder a ello el vídeo ha sido determinante y el segundo que va a venir seguramente que lo va a ser tanto o más se está esperando con muchas ganas porque el primero era general pero ahora se trata de tener un instrumento que te permita conocer las mañas que te permita enseñarlas y ahí está José Miguel partiendo su acuerdo es un buen vídeo es excelente guionista de verdad que se lo está tomando con un montón de cariño y tiene motivo para saber como maestro y como hombre de la lucha es un vídeo que tiene buena imagen y que además está perfectamente realizado estamos en la grada del minuto Nereida Cabriera de la Unión Sur de Fuerteventura y Guasimara Lozano de las isleñas de Gran Canaria ¿cómo llaman a los ciudadanos de Aguímez? repita Aguímeros no nos dicen Aguímenes nos dicen legarteros ¿eh? nos dicen legarteros legarteros ¿tú no lo sabías? no siempre nos dicen legarteros legarteros ¿y tú te sientes muy legarteros? sí ¿por qué no? yo sí además tenemos un buen nagarto ahí en las puentes del ayuntamiento enorme hecho de piedra no te crees con orgullo entonces bien 11-6 11-6 en el marcador ha sido ha sido eliminada Nereida Cabrera las dos han sido eliminadas Nereida Cabrera y Guasimara Lozano de manera que el marcador registra 11-6 ¿entrevistas José Manuel? sí entrevistamos a Luis Rodríguez Machado hijo de doña Luisa Machado fallecida hace ya varios años autora de Las Voladas de Seña María un programa que había antiguamente en Radio Nacional de España donde su madre para descanse recogía todo el habla del campesino y a través de este programa lo daba a conocer al público bueno ella empezó en Tacoronte precisamente en Aguas García el año 33 que estuvo dos años de maestra Rigo y allí empezó ella a captar el quehacer y el modo de hablar del campesino tal como lo hablaban ellos porque ella estaba con ellos incluso muchas veces pues hablaba hablaba igual que ellos por llevarle la corriente a los y después pasó a Valle Tabar que estuvo treinta y pico de años allí fue donde mejoró la carrera se puede decir porque el diálogo campesino es como si fuera un idioma hay cosas que muchos no lo entienden y sin embargo mi madre por los años que estuvo abajo en Valle Tabar pues lo captó tal como lo hablaban ellos y como hablaban ellos hacía el programa Radio Nacional de España igual enteramente Don Luis muchos éxitos en un día entrañable día de la mujer trabajadora como lo fuese un hombre ha sido un bonito toque por dentro Noelia Ávila ha dejado fuera de brega a Elizabeth y seguimos José Manuel seguimos hablando con el autor del libro vamos a conocer más aspectos de contenido y ver si hay alguna referencia a la lucha ¿cómo vivía esa señora en la lucha canaria? Sí me dice a través de los auriculares mi compañero José Manuel Piti que si su madre en el libro que usted ha recopilado todos esos programas de Radio Nacional ¿hacía alguna referencia o había algún motivo referente a la lucha canaria? Pues yo creo me parece que sí entre 800 y pico voladas yo creo que hay algunas que hacen referencia a la lucha canaria ahora exactamente exactamente no te lo puedo decir pero me parece que sí porque ella hacía referencia a todo la romería de San Benito a todas las grandes festividades que se hacían Corpus la fiesta de Cristo en todas las grandes solemnidades y todas las cosas que se hacían hacía referencia Don Luis ¿alguna anécdota especial que usted guarda en su memoria? Bueno la anécdota que te contaba antes en Agu García cuando recién llegados a Agu García por la mañana se levantó mi madre de prepararnos el desayuno a la tropa que éramos cinco varones y mi padre y mi madre eran siete a preparar el desayuno y oyó que pasaban por debajo de la ventana sentía Jaira Jaira Jirita Jirita Huaraca Huaraca y mi madre y mi madre se quedó llamó a mi padre y decía Ramón corre que por ahí pasa Moro mi padre se asomó y lo que vio fue una manada de cabros y el cabreo era la anécdota contrario mi madre hablaba igual que ellos ella en el valle era una más una campesina más entre ellos Don Luis muchos éxitos y muchas gracias Joana Esteves como hemos visto en la imagen se ha impuesto con cogida de muslo a Sara Fresno luchadora del colectivo Tara y aquí tenemos a la luchadora Majorea recibiendo instrucciones de su mandador uno de los protagonistas de la última edición del campeonato individual por peso celebrado en Igueste de Candelaria una entrevista entrañable la que acabamos de ver de verdad que sí y un plano entrañable el otro día Don Ramón Trujillo este lingüista estudioso del silbo y de varias modalidades comentaba una anécdota curiosa que haciendo una encuesta sobre el habla campesina había encontrado una variedad de vocabulario superior en el padre campesino a la que luego tiene el hijo funcionario en el ayuntamiento del ayuntamiento de la laguna es decir en el campesinado ha habido una riqueza lingüística aunque fueran analfabetos y un dominio del vocabulario pero correctísimo además nunca mal hablado a veces superior al que en la actualidad algunas personas poseemos es curioso es una enseñanza realmente enriquecedora ahí está Noelia intentando garabato ante Lidia Batista es primera agarrada la luchada se celebra a la distancia de 16 luchas hay 16 luchadoras por cada barco ahí está la atravesada la atravesada típica indiferenciadora de esta gran luchadora simpaticísima atleta además majorera Noelia Ávila la verdad que es una artista mira que imagen es que como solo con el brazo ya ahí está el campesino en primer plano pendiente de su costumbre el mago bonito plano el mago viendo a una majorera te digo esto porque es curiosa la anécdota que ha contado el hijo de de señora María que a su madre le parecieron moros los que pasaban delante de la puerta nombrando a las cabras con el habla inequívocamente descendiente de los aborígenes y así dicen que el moro o que el mauro de Gran Canaria o que el mago o que el majorero hijos de majectodos hijos del sol que demasiadas coincidencias en pocos segundos en torno a un terrero el hombre de la tierra hombre que tiene presencia habitual en el terreno el mago el mago del que tanto queremos y del que tanto aprendemos y Noelia Avila en su segunda grada ante Lidia Batista la primera favorable a la excelente luchadora majorera que ha intentado ejecutar algo parecido un toque por dentro de la voz de ella que entra entra por todo mide unos 55 no sé se le ve que tiene un poquito cuerpo pero no le hace falta más ahora ha intentado una atravesada y su oponente estuvo a punto de contrarla con toque por dentro tiene la lección bien aprendida de la primera Garabato Garabato amagó por atravesada que es su maña más distintiva Lidia probablemente apreciada por su mandador intentó toque por dentro en las ocasiones y en el momento del amago Noelia ejecutó y vamos a ver Garabato 11-9 en el marcador ha recortado diferencias el combinado del resto de las islas es que ten en cuenta que el combinado de las capitales capitalina viene un poquito mermado porque vienen con tres chicas que son bastante buenas menos viene la bosquetita de Aruca Isabel Lozano y Luisa González son tres bajas bastante importantes Johanna Estevez de la Unión Sur y Teodosia Guerra del combinado de Islas Capitalinas luchadora de las isleñas la tienen en imagen unos 65-26 años 75 kilos ejecuta habitualmente toque por dentro como en ese caso de la isleña es hermana del pollo del pollo de Harinaga Juan Manuel Guerra el pollo de Harinaga ¿no? hemos visto un plano corto de Davinia Martincano la luchadora que viste de amarillo y azul de la Unión Sur de Fuerteventura normalmente práctica acogida de muslo su rival es Juana García Torre también de las isleñas unos 65-34 años 72 kilos es buen presidente Antoñito mi buen amigo Antoñito para un equipo femenino ¿no? si buenísimo ¿se entiende bien? bienísimo bienísimo y se apunta a todo hombre entrañado sí la verdad que sí le tuvimos este año comentando una luchada con nosotros luchada del campeonato de categoría preferente de la Liga de Gobierno de Canarias nos acompañó también aquella noche Pacoco Rosales el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas la primera grada ha sido favorable a esta luchadora Davinia Martincano veremos la segunda de Teodosia Guerra Teo de las isleñas unos 65-26 años 75 kilos tiene la primera a su favor ante Joana Esteves que es buena luchadora del Unión Sur y que ejecuta habitualmente cadera una de las de las grandes promesas del equipo de Fuerteventura cogida de Amorra la segunda grada favorable a Joana Esteves por lo tanto empate a lucha incontestable esa cogida de Amorra veremos la segunda de Davinia Martín ante Joana García Torres la primera favorable a la luchadora del Unión Sur a quien tienen ustedes en imagen y esa ovación es para Noelia Ávila que fue la grada a recoger el reconocimiento de los espectadores ¿Te gusta esta costumbre de la lucha Rogelio? ¿Te gusta que el luchador se acerque a recoger premios en metálico la grada? Me resultó sorprendente la primera vez que la vi te permite acercarte de una forma especial a quien en ese momento te causa admiración me parece una cosa muy bonita me parece muy muy rico y sobre todo si lo hace alguien con el ángel que tiene esta muchacha porque es que tiene algo especial pues entonces todavía no realmente la lucha es uno de esos pocos deportes en los que durante el desarrollo del espectáculo se produce ese contacto entre el atleta y el espectador ¿no? es inimaginable una situación de este tipo en un estadio de fútbol de un club de élite ¿no? ¿eh? que Laudru marque un gol en el Bernabéu y vaya a recibir el dinero de Ultrasur no me lo imagino bien Davini ha completado las dos seguidas ha dejado fuera de brega a Juana García ahí está la repetición hacemos una pausa e inmediatamente estamos de nuevo con ustedes bien les saludamos de nuevo desde el terreno de los naranjeros ahí tienen ustedes el resultado que registra el marcador en este momento 11-10 favorable al combinado compuesto por las islas capitalinas otro plano ilusionante en una noche como la de hoy la luchadora del futuro que lo saluda además bien Jonas Tevez y Teodosia Guerra Teo están en parte a luchas y van a disputar la tercera agarrada se refería antes Pepito Olivares amante de la canariedad y de la solidaridad una visita reciente que has hecho a los campamentos de Tindú del Sahara del Sahara una caravana que la suelen llamar de los ayuntamientos y bueno de Agüime íbamos juntos y la verdad que fue una experiencia inolvidable eso es Carabato lo ejecutó la luchadora del Unión Sur Johanna Estevez que deja fuera de Brega su adversaria empate a once en el marcador y nos decías que has traído un niño Saharaui en verano 45 días pues tuve aquí un niño Saharaui en mi casa y ahora fui a verlo y a conocer su familia que bonito la verdad que si y que buena persona Capito como todos bueno como todos lleva también un equipo médico de aquí de Tenerife que llevaba incluso unos nuevos aparatos para hacer la endoscopia correcto incluso un amigo mío que también iba hizo una grabación ellos trabajando en un consultorio allí atendiendo a los pacientes y haciendo una endoscopia en vivo la verdad que íbamos 210 personas que envidia que envidia sanamente saludablemente Davinia Martín Cano y Lucía Rivero primera agarrada Lucía mide 1'56 tiene 27 años pesa 65 kilos es del colectivo universitario Tara de la Laguna su lucha habitual es la acogida de Moslo que muestra es la acogida que muestra de la acogida que muestra es la acogida que muestra La advertencia de África Meneses, las dos luchadoras para que coloquen la cabeza en la posición reglamentaria de Coda. Y amonestadas las dos luchadoras por pasividad en la brega. Primera amonestación para Lucía Rivero y Davinia Martín. Nueva amonestación ambas luchadoras por pasividad en la brega. Atención que es la segunda. Tiempo reglamentario, la única separada de la noche. La han protagonizado Lucía Rivero y Davinia Martín. Ya se conocen bien. Y nuevamente al terreno Noelia Dávidas. Para enfrentarse a esta luchadora, Verónica del Castillo, del Salud, de Santa Cruz de Tenerife. 1'61, 26 años, 67 kilos. Su maña habitual es el garabato. Se gira de muslo. Pero se concede la agarrada a Noelia. ¿Cómo lo han visto? Esperamos a las imágenes. Sí, 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 aquí cerca yo hubiera dudado. Sí, aquí se dio la cabeza de la niña que era primero, pero... Tampoco... Casi más bien una revuertilla, ¿no? No, el otro plano es más descriptivo y me quedo con la duda de la posición del codo izquierdo de la... Es la cabeza, Miguel. Es la cabeza de la de acá. La luchadora del... La cabeza de acá. Del Deporte Salud, es verdad. Correcto. Muy ajustado, pero correcto. Veredicto correcto. Y veredicto especialmente meritorio. Por supuesto. Yo creo que todos los que estábamos en el terreno dudamos. Dudamos, sí. De manera que acertó a Fricameneza. Ahí va. Gavimia Martín Cano se ha impuesto en la segunda a Lucía Rivero. La primera había terminado separada. Y no me canso nunca de repetir que los árbitros lo tienen... Ahora mismo... Comprometido. De verdad que sí. La labor más ingrata, la más... De verdad que sí. Sobre todo cuando está la cámara luego para además poner las cosas en su sitio. Encima nosotros de Chivato. Sí. Si quedara la duda, verdad, pues... Bueno. Pero siempre los defendemos, ¿no? Sí. Porque es de justicia. Bien. La segunda grada de Noelia Ávila y Verónica del Castillo. Valiente la luchadora primerfeña. Intentó... Cogida de corva en la primera. Esta es la segunda. Una favorable a la majorera. ¿Qué se te fijas bien en la colocación que tiene? Sí, sí. Tiene una buena colocación y es difícil que la coja, ni por la ni por otro, ¿eh? No se deja, no se deja, no se deja, no se deja, ni por... Mírate. Qué bonita. Oye, oye, oye. Muy bonita. Increíble. Oye, oye, oye. Noelia Ávila. La verdad que sí. Además, con su sonrisa y su saludo siempre, dispuesto para el rival, eso va en la línea del mensaje certeramente pedagógico que intenta enviar esta noche a la población canaria con Javier Botanz. El abrazo en la arena, eso sí será modalidad. A veces me da la impresión que reprime ese gesto de cariño, de simpatía, desde en el propio terrero, todavía en el suelo, darse un toque en el hombro, ¿verdad? Eso no lo hemos visto con los varones, pregunto. Piti, ¿tú qué estás más ducho? Y creo que no. Tal vez yo no sea tan detallista como tú, ¿no? No sé. Pero no lo sé, no lo sé. Sí, se suele ver también. Sí. Se suele ver también. No tanto, es más expresivo en las chicas que en las chicas. Sí hemos visto alguna vez a algún luchador aplaudiendo a su rival desde la arena, todavía ha caído, y si tenemos gestos habría que repasar una biblioteca que afortunadamente es inmensa. La tercera garrada de Davinia Martincano y Lucía Rivero, la primera fue separada y la segunda favorable a la luchadora majorera. ¿Cuál es la canción más bonita que se ha hecho de la lucha canaria? A mí la última de Taburiente me encanta, mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. Mucho, de verdad que sí. Y la lucha canaria y los sabandeños que en los años en que yo llego... Enorme, grandísimo. Eso es una cosa tremenda. Yo he aprendido los nombres de luchadores históricos a través de esas... Después he podido saber quiénes son y hasta he visto a Barbuzano en los carnavales por ahí, pero pues sí, a veces la música tiene esa grandeza, ¿verdad? Que llega por el éter y por los medios actuales llega hasta el último rincón, a veces más rápido que el conocimiento real de las cosas que te cuenta la música. Lo que resulta gratificante es que luego otros artistas, otras agrupaciones se han adherido a esa... a la búsqueda de esa inspiración en el terrero, ¿no? Tenemos a los viejos de la isla de La Palma, a San Cocho de Gran Canaria, a los chasneros... Sí, sí, lo he escuchado también a Granadilla, que es un pueblo muy bonito, como tú sabes. Y tantos, ¿no? Sí, sí, sí. En Las Palmas también, en Telde. Hemos tenido una interpretación de lucha muy bonita y pediré disculpas porque no recuerdo el nombre de la agrupación, pero la interpretaron en nuestro... en nuestro programa y muy bien. Continúa en brega Davinia Martín, eliminada Lucía Rivero. La tercera agarrada fue también separada, tenía una a su favor, la segunda, la luchadora Majorera. Marcador 11-13, ventaja para el combinado del resto de las islas. Tengo muchas ganas de oír a mi amigo Antoñito Aldagüime. José Manuel, adelante. Sí, a nuestro lado se encuentra el presidente de la isleña, Antoñito. Buenas noches, Antoñito. Buenas noches. Lo veo algo serio. No, serio no, hombre. Lo que pasa es que... serio es por una cosa, ¿no? Me falta aquello que está allí, que está seleccionado. Y esto va a quedar un poquito... Nosotros quedamos bajo las madreras un poquito. Sí, parece ser que el combinado del resto de las islas se está imponiendo a la capitalina, cosa que a priori no era lo lógico, ¿no? Falta ahí, faltaba Luisa desde Las Palmas, faltaba Isabel, que es la que pudiera haber llegado el resultado. Pero, aunque él no ganara, probablemente un empate lo hubiera llevado seguro. Bueno, luego seguimos hablando con Antoñito. Atención a esta agarrada, Noelia Ávila se ha impuesto en la primera a Tella Ramos, luchadora de 1'65", 34 años, 60 kilos, del colectivo Tara, que practica habitualmente a Gachadilla. Una de las grandes impulsoras de la lucha femenina en Tenerife. Decía que era la niña de Fuerteventura, que solo le quedaba la mano agarrada a la contraria, y con la mano sola, que ella, adelante. Bien, vemos la primera hora de Cristina Hernández Martín, de Las Manchas de La Palma, y Monse Fajardo, de Los Juanches. También ha protagonizado espectaculares actuaciones en nuestro programa, luchadora de 1'70", 28 años, 69 kilos, su maña habitual es el garabato girado. África Meneses tiene dudas, y pide la presencia en el terreno de sus auxiliares. La luchadora Polmiera ha sufrido algún daño en la caída. Vamos a ver cuál es la resolución arbitral. Ahí está la imagen, el codo derecho de la luchadora Palmera, ¿no? Sí, el codo de la Palmera. En teoría, el veredicto no se ha hecho público todavía. Revuelta, no. Revuelta. El guardia de su lado no ve el codo. Nosotros de aquí... Pues estamos en igualdad de condiciones ante el estamiento arbitral. Nosotros tenemos tres cámaras y ellos son tres. Además, nosotros somos tres comentaristas y ellos son tres árbitros. Yo te digo una cosa, es mejor, ante la duda, una revuelta, que no que la dé a otro, a otro, a una de las dos y... En tu etapa de luchadora, Pepita, ¿cómo fue tu relación con los árbitros? A mí es muy buena. ¿Buena? Yo no recuerdo de... de haber tenido problemas. Continúan, por tanto, en su primera carrera, Monse Fajardo y Cristina Hernández Martín. Garabato contra Garabato. La primera carrera favorable a Cristina Hernández. A ver qué dice Antoñito. Sí, Antoñito, ¿satisfecho con la actuación de las luchadoras de su equipo? Sí, hombre, sí, satisfecho bastante. Así es muy bien. Ahora, quien le ha causado a usted sorpresa es la chica que está ahí dispuesta a salir. La primera vez que la vi en guía, cuando la final es por categoría... Él la quiere fichar, José Manuel, él la quiere fichar. Enamorado de ella es como si tuviera yo ahora 15 años. Dice José Manuel que usted la quiere fichar por su equipo. No, esa banda la tiene siempre, pero bueno. Se va a quedar con una gana porque no se va a pagar. ¿Por qué? ¿Porque no hay dinero para pagarle o porque no quiere? Dinero no le pago a nadie, está empezando por ahí. Dinero, ficha, una ficha paga no se le paga. Hombre, lo que le haga falta es que el dinero es de ella. Hace falta un traje, se le compra. Hace falta un medio, se le paga. Está estudiando, hay que comprar el dinero para que se le compre. Pero dinero, nada. Pues vamos a celebrar esta nueva ficha. Ahora a darle dinero, como a los marcos, que miren con lo que están pasando en la lucha. Y algunos si me están oyendo que me perdonen, pero en más de la lucha está. Es genial. Es partidario entonces de que haya dinero en la lucha. Ganaría especialmente en los equipos futuros. La barbaridad que se está pagando. Y que un equipo no se compone de 12 hombres, ni de uno, ni de dos. Se compone de los menos de 30, si hace marco. Tiene que tener juveniles, tiene que tener sen. Y entonces hay quien, y después de más, se que han cortado ustedes. Y en eso lo llevan los puntales. Sí, nada más. Entonces, amigo, que no, que no posee. Vale, Antoñito, gracias. Genial, Antoñito. Excelente amigo de este programa, uno de los grandes promotores de la lucha en Agüime. Noelia ha completado las dos seguidas. Noelia Ávila ha dejado fuera de brega a Tella. El marcador recoge 11-14. Me acaba de mandar un saludo, Antoñito. Buena gente, muy popular, supongo, y muy querido en Agüime. Sí, Agüime se le conoce por el viejito, el viejo y todo el mundo, la verdad que sí. Porque querían estar a las 40, quien sea, ¿eh? Y se quedan más tranquilos. Sí, 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 sí. Esa noche casi, casi arrancó un compromiso público. Queríamos, quería que transmitiéramos una luchada a las isleñas. Hombre, un compromiso que no se pudo, no se pudo adquirir, pero que es realizable en un futuro a medio o corto plazo. Hemos visto combinación de cogida de muslo y garabato, ¿no? Monse Fajardo ha establecido empate a luchas ante Cristina Hernández. Son encuentros muy equilibrados. Cogida de muslo y garabato. Bien, Davinia Martín con el combinado del resto de las islas. Luchadora de unos 60, 16 años, 89 kilos de la Unión Sur. Su maña habitual es la cogida de muslo. Su oponente será Isabel Padrón, luchadora de unos 77, 30 años, 67 kilos del colectivo Tara. Alguna la tenemos en imagen. Su lucha preferida es el garabato. Se está quitando los pendientes. Ese problema es un reglamento. Eso sí es verdad que todavía en la lucha con él no se ven muchos, ¿no? Luchadores con zarcillos, ¿no? Algunos habrá. Algunos habrá, algunos habrá de las nuevas generaciones, sí. Pues ha sido tajante, Antoñito, en su manifestación contra la profesionalización de la lucha. Pues sí. Ya quedó claro. Ya dijo una vez en este programa que dinero, nada. En el mejor de los casos, un vestido. Es que sabe qué pasa, que ahora mismo la lucha no está dando dinero como para pagarse grandes cantidades. Entonces, yo pienso que tiene los mismos derechos desde el juvenil que va a entrenar al grande, porque las horas de entrenamiento las tiene exactamente igual. Los golpes y las fuerzas las hacen exactamente igual dentro de su medida, ¿no? Y claro, y no. Si se llevamos juntas el dinero que hay, ¿me puedes decir el resto qué? Cuestión de solidaridad también. Pero eso sucede en otros deportes también, ¿no? Habrá que adaptarse a los nuevos tiempos y seguro que la lucha encuentra vías. Entonces, yo estos días le oigo por los cuentos que me hace José Miguel, ¿no? Hay mucha preocupación, hay puntales que no están encontrando equipo, pero bueno, es cierto. ¿El Quedas, por ejemplo? ¿El Quedas Rodríguez? Sí, sí, sí. Según mis últimas noticias, no tiene equipo para la próxima temporada. Curioso, ¿no? Es que por los puntos también que tiene cada equipo, sobran. Ahora sobran puntales, ¿no? Antes me estaban comentando que no sé si es cierto que Guilmes no se forma este año. La verdad que esto es tremendo. Que Guilmes se quede este año sin equipo. Es una pena. Es una pena bastante grande. Ha sido pardelera. Isabel Padrón se ha impuesto en la primera de la línea Martín. Porque la Guilmes es uno de los históricos. Y ha tenido una presencia casi permanente en los últimos años. La categoría, teóricamente, reina de la lucha. La Guilmes siempre ha estado presente en la lucha canaria. Y ahora digo que no, no lo tengo confirmado. Pero me lo comentaron en el aeropuerto que no presentaba equipo este año. Porque claro, no hay dinero y los jugadores no. Anímate, Pepito. Yo no. Yo un equipo masculino no como más. Pero dudó un poco, ¿eh? Dudó, ¿eh? Y se quedó, ¿eh? Hizo una pausa... Se quedó, estuvo tanteando. Delatadora. Sí, sí, sí. Si no lo explican, claro que no. Es la tercera carrera de Cristina Hernández y Monse Fajardo. Están en empate a lucha. A la voz de ya, a gravato. Muy bueno. Se ha impuesto Monse. Se lamenta la luchadora palmera. Y no obstante, ha acudido noblemente a saludar a la vencedora. 12-14, hermano. Tranquila, tranquila. No más, salen más. Te me encontré por ahí con el famoso Sandokan. No sé si lo viste. Sí, sí. Y me hizo gracia porque dice que fue Madrid, que lo invitaron de una cadena de televisión, ¿no? Y que la condición que puso fue que tenía que llegar aquí a tiempo de la luchada femenina. Si no, no iba. A ver si luego tenemos la posibilidad de hablar con Sandokan también. Si hay tiempo para que nos cuente. Una preocupación porque no había billete luego. Estuvo en Telemadrid. Sí, en un programa de Telemadrid. En un programa. En el canal autonómico de la comunidad madridiana. Isabel Padrón, con la primera a su favor, recuerdan un par de Lera ante Davinia Martín Cano, que ha sido una de las grandes destacadas de él combinado al resto de la silla. Y que intenta sorprender con esa levantada la voz de ella. Igualó. Y la exclamación de Roger Lebotas. También muy expresiva. Uno de los pocos conflictos familiares que a veces tenemos en casa es que me cuesta arrancarles a mis hijas o a mi compañera. El viernes por la noche el poder ver la luchada. Siempre a veces hay una película u otra cosa en algún sitio. Y se enfadan porque tienen gancho, ¿no? La lucha tiene esa cosa. Es como un mar que las olas vienen y cada nueva luchada siempre hay un momento de verdad. Yo la he visto alguna vez. Evidentemente, en lo habitual lo hago en directo, ¿no? Pero alguna vez la he visto en diferido y me he encontrado con el mismo problema que tú. Sí. Sí. En mi casa son cinco mujeres contra mí. La única que me ayuda en esa reivindicación es la bola que es el rey. Ah, sí, ¿eh? Sí. Ahí es, man. Espero que esta luchada de hoy esté también ayudando a tronchar en el otro sentido, ¿no? Vamos a ver. Seguro que sí. Eso ha sido grabato. Y ha sido un grabato de María del Rosario Cabrera ante Montse Fajardo. Ahí está la repetición. Hablamos con Luis de la Cruz, José Manuel Suárez. Sí, efectivamente vamos a hablar con nuestro compañero en las tareas informativas del diario de aviso, el diario tinerfeño de aviso. Luis, ¿cómo estás viendo esta inusual luchada entre dos combinados del cual podemos hablar de que hay luchadoras de ocho islas? Porque también tenemos que tener presente la isla cubana. Sí, yo creo que bonito y vibrante. Se está viendo un bonito espectáculo. Noelia Ávila está haciendo vibrar tanto a los aficionados que están aquí en el terreno de los naranjeros, como a la gente que lo está viendo por la pequeña pantalla. Se están viendo buenos fundamentos. Yo creo que esto da que pensar y yo creo que sería bueno hacer una liga regional donde participen distintos equipos de lucha femenina. No solamente dejarlo en un evento esporádico, sino hacerlo mucho más habitual. Noelia, sin duda, la gran protagonista. Sí, yo creo que sí, le está dando garra, le está dando espectáculo. Joana Esteves también está poniendo ganas y sobre todo Noelia está dejando esa sangre de los Ávila, su hermano Jorge y muchos de sus hermanos que siempre dan espectáculo por cualquiera de los terreros del archipiélago por donde van, ¿no? ¿Puede ser este un gran momento para retomar nuevamente en serio, más en serio aún, el tema de la lucha femenina? Yo creo que sí hay una propuesta por parte de la Federación de la Lucha Canaria. Le ha tomado un pulso al gobierno de Canarias y vamos a ver lo que dice la Dirección General de Deportes, a ver si es capaz de financiar esto, también con la ayuda de las distintas empresas del archipiélago, porque yo creo que vale la pena. Muchas gracias. Gracias a ti. Y tanto que vale la pena, me parece una buenísima idea. La respuesta por el compañero Luis de la Cruz de Diario del Sol. Idea que a ti te gustará también. Eso sería ideal. Lo que pasa es que se necesita el apoyo, porque por falta de la Federación nada más es imposible, porque no hay medios, ¿no? Pero hay, yo que sé, muchas entidades privadas que se pueden mojar un poquito, ¿no? Que si no las cosas se quedan en lo testimonial, en la anécdota. Y entonces desde la anécdota no se puede construir. Esa es la pena. Sí, en el resto de los deportes autóctonos pasa un poquito lo mismo. Yo recuerdo en el homenaje precisamente a Berto de la Rosa, en aquella ocasión en mi caso llegué a saltar 5 metros y medio con la lanza. Yo digo, si un tipo ya viejo para el deporte, sin un entrenamiento previo, verdad, desde niño, puede saltar a esa altura. Yo he visto jóvenes en Gran Canaria que en este momento yo juraría que podían estar saltando 6 metros y medio, 7, 8 metros. Estamos rozando lo que era el vuelo con la lanza que los cronistas de la conquista citan. Yo creo que con un sistema organizado y con regularidad de entrenamientos podríamos llegar a ver cosas especialmente impresionantes. Del salto del pastor. Y en el caso este, en el caso de la lucha femenina, evidentemente, si se crea esa competición ya de forma estructurada y a nivel regional, estoy convencido que en un par de años podemos ver cosas sorprendentes. Y podemos ver el número de jóvenes y muchachas vinculadas a este mundo multiplicarse tremendamente. Oye, Rogelio, y el lanzamiento y esquive, esquive de piedras, esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí, mira, primero nosotros el primer contacto que tuvimos con eso fue los libros. Es decir, se habla en la isla de La Gomera cómo los padres entrenaban a sus hijos en el lanzamiento primero de pelotitas de barro, después de piedras, después de palos sin punta y finalmente palos con punta. Está perfectamente recogido el testimonio de Autocuperche, aquel jefe de la rebelión de La Gomera, cómo podía coger las lanzas y las flechas que se le disparaban desde Ballestas en vuelo, desde el aire. Entonces, cuando íbamos a hacer exhibiciones, por ahí preguntábamos y nos encontramos, tenemos dos testimonios clarísimamente grabados. El de Ambrosio Hernández decía, este cabrero de precisamente de Guajedum, donde él tenía sus cabras, donde vivía al lado de la cueva aquella, que nos cuenta cómo de niños jugaban ellos a eso. También está Nebrija, que cuenta cómo había un canario de estos que fueron llevados como esclavos, no recuerdo, creo que era el Muelle de Sevilla, que vivía de hacer exhibiciones públicas de su destreza con la puntería. Él le entregaba 12 naranjas a cualquier persona que pasara para que se las lanzara a él, nunca le daba, y después él lanzaba 12 naranjas y de las 12, las 12 siempre tocaba. Esta habilidad, también recogimos un testimonio en la isla de Fuerteventura, de la gente, estamos hablando muchachones, decía don Ambrosio el otro día, hasta los 14, 15 años, era una práctica. Y de esta forma, ahí con piedras, uno frente a otro, 8 o 10 metros, primero lanzaba uno, luego lanzaba el otro, y a ver si sin mover los pies eran capaces de esquivar. Y nosotros, lo que hicimos fue, con pelotas de goma espuma, de estas amarillas que se utilizan para otros deportes, de raqueta, utilizábamos este juego, como en forma de juego, como habilidad, que te permite cosas muy curiosas. Te permite descubrir que ante el objeto que viene, lejos de cerrar los ojos o moverte nervioso, hay que esperar hasta el último momento, que es cuando tienes claro hacia dónde va y en ese momento saber moverte. El aprendizaje es curioso. ¿De dónde puedo sacar la licencia? Es curioso, ¿no? ¿Qué pica? Lo que nos cuenta Rogelio. Bien, vamos a la grada del minuto, Davinia Martín e Isabel Padrón. En la tercera grada la hicieron separada, la primera fue para la luchadora del colectivo Tara, la segunda fue para la representante de la Unión Sur. Que sea licencia de la esquiva, ¿no? Sí. Que es una federación asociada. Sería. ¿Cuántos alumnos tienes en la matanza, Rogelio? Mira, yo realmente, cuando te pasaba la información, en este momento llevo ya dos años y medio que no estoy trabajando en la matanza. Allí tuve, allí trabajé en un programa específico que se llama Educación Compensatoria. Podía tener 12, 14, 15, 8, dependía mucho, porque era un alumnado peculiar. Dejaste una semilla. Algo ha quedado, algo ha quedado. Ahí hay un chico, Pascual David Jarro Castillo, fue alumno mío y hoy te diría yo que es maestro en muchas de las ramas de la artesanía y también de los deportes autóctonos. Y algo ha quedado, algo ha quedado. Yo soy ambicioso, yo quisiera más y quisiera que esa escuela municipal de deportes autóctonos estuviera más pujante, más viva. Pero el problema de estas ramas de los deportes, de estas modalidades, del juego del palo, del pulseo y levantamiento, vamos a tener que hacer grandes esfuerzos entre todos para que dejen de ser lo que decía, algo testimonial. Y hemos visto como Davinia Martín Cano, en los últimos segundos de la agarrada del minuto, se ha impuesto a Isabel Padrón. Por lo tanto, 12, 15 en el marcador, ventaja para el combinado de las Islas No Capitalinas. ¿Qué te ha parecido esa agarrada, Pepita? Muy apuradilla ya, a por todas, ¿no? Esta puede ser la última agarrada de la noche. María del Rosario Cabrera, del combinado del resto de las Islas, ante Montse Fajardo, dio la primera a la majorera, que dispone, por tanto, de situación de agarrada de luchada para el combinado del resto de las Islas. Montse, no obstante, es excelente luchadora. Está en pie y, naturalmente, no ha dicho su última palabra. No, ella está, ella es bastante fuerte, ¿eh? Y ahí está buscando Garabato, la luchadora de los Juancho. Garabato. Ahí tocó, ahí tocó, ahí tocó. Empate a lucha. Yo lo vi, claro. Sí, clarísimo. Clarísimo, clarísimo. ¿Entrevista, José? Sí, entrevistamos rápidamente a Daniel Pérez, teniente de alcalde, concejal de Hacienda, educación y personal, casi nada. Bueno, colaboración. Un colaborador del alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte. Don Daniel, mañana tendrá lugar aquí en este mismo terrero la quinta exposición de perros de casa, ciudad de Tacoronte. Una cita obligada y con gran éxito, porque aquí vemos toda una mesa de trofeos, ¿no? Con grandes trofeos. Y donde años pasados ha constituido todo un éxito, cuya recaudación va destinado al club de lucha. Sí, sí, sí. Todo lo que se saque es para el club de lucha de Tacoronte, de los naranjeros. Y además es una actividad en el barrio de los naranjeros de aquí, en Tacoronte, que trae mucha gente de toda la isla y hasta muchos que no son de las islas, que vienen a ver los bonitos perros de casa que se presentan aquí en Tacoronte. ¿Esta es una zona muy abundante de cazadores, de gente que le gusta el deporte de la casa? Muchísimo, muchísimo. Hay mucho aficionado a la casa, mucho. Y además, que como es una zona que afortunadamente, este año, por ejemplo, con la lluvia, pues va a ser muy abundante en conejos salvajes, va a ser abundante en los alrededores de este campo, o ya hacia el campo de gol y los rodeos en Codornice. O sea, que es un sitio donde los vecinos de aquí están acostumbrados a tener perros de casa, tanto podenco para la casa del conejo, como de muestra para las codornices que tenemos cerca, o para las cañadas o el sur para la perdida. Lo que sea todo un éxito. Muchas gracias. La casa, deporte tradicional también en Canarias. Tengo un excelente amigo en Chiguero, Don Manuel se llama. Le encanta la casa. Excelente cazador. Una de las fugas... Dice él que es excelente cazador. Una de las fugas fundamentales que yo tenía de mis alumnos eran los días de caza. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Se marchaban, se marchaban a cazar. Ahí en La Matanza hay una tradición, una afición enorme. ¿A ti te ha gustado a ti la casa? No. ¿No? Es algo que no me llama la atención para nada. Bien, vamos a la tercera agarrada de Montse Fajardo y María del Rosario Cabrera. Están empate a lucha. Y María del Rosario conserva para el combinado del resto de las islas y la posibilidad de consumar agarrada de lucha. Enfoque para atrás. Terminó el encuentro con victoria del combinado de las islas no capitalinas por 16 a 12. No sé si mi compañero José Manuel Sárez tiene ya alguna protagonista. No, estábamos aquí al lado de un protagonista, no precisamente la protagonista, porque me queda completamente al otro lado del terrero, ya que las grandes protagonistas sin duda han sido las bregadoras más horeras en esta gran noche. Bueno, quedamos tiempo compañero, con calma, con tranquilidad. Pepita, ¿cómo has visto la luchada? ¿Te la has pasado bien? Pues muy bien. La luchada fue muy, muy ligerita y ahí no hay ni separadas, muy pocas. La luchada fue muy ligerita y la verdad que la luchadora de Fuerteventura es una maravilla. Sin despreciar al resto. Noelia. Noelia, eso es algo maravilloso. Esa ha sido la última hora de la noche. Toque para atrás, aplicado también por luchadora del Unión Sur. ¿Y cómo te has visto de comentarista? ¿Te ha gustado esta experiencia? No, esta experiencia bastante me ha gustado. No sé cómo habrá salido, pero... Bien, notable, desde el punto de vista. Tampoco es que yo sea ningún catedrático, ni nada por las piernas. También tengo dos compañeros aquí a los lados, que no vean. Bueno, no sé si hay entrevista ya, José. José Manuel. Vamos a ver, porque se encuentra todavía Noelia saludando al resto de luchadoras. Vamos a ver si la pillamos por aquí. Ahí ya está. Noelia, Noelia, es para qué, no te me escapes. Es para qué. Parece que se me niega la entrevista, pero la hemos pillado. Noelia, una gran luchada donde tú has sido sin duda la gran protagonista. Muchas gracias. Noelia, decíamos que has sido tú una de las gran protagonistas de esta gran luchada. Sí, la verdad es que yo no me lo esperaba porque no estaba muy bien preparada. No he entrenado con los exámenes y no he podido entrenar. Y aprovecho para dedicarse al Club de la Lucha Unión Sur masculino, femenino, a mis padres y muy especialmente a mi novio, que se lo prometí. ¿Esperabas esta victoria frente al combinado capitalino, a priori el favorito? Me imaginaba que ganábamos porque la luchadora, lo que es Joana y María de mi equipo, son bastante buenas. Y además que al otro combinado le faltaba Isabel Lozano y Luisa también. Noelia, hoy Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿cuál es el mensaje que tú darías a la mujer canaria para que practique la lucha canaria? Yo practico la lucha canaria porque me lo paso bien, es un deporte. Estás bien preparada y te lo pasas bastante bien, te diviertes y todo. Y yo la verdad es que le diría a la gente que vale la pena estar ahí en la lucha canaria. Porque lo importante no es ganar, sino participar y estar ahí, conocer gente, viajar y pasártelo bien. Muchas gracias y enhorabuena. Bien, José Manuel, una pregunta para Sandocan, que lo tenemos por aquí cerca. A ver cómo ha visto el encuentro. ¿Qué dice de la lucha? ¿Vos hace tiempo que no hablamos con él? Sí, vamos a ver si entrevistamos aquí a un protagonista indiscutible. Que nos cuente Sanegro, está en el programa de... Sí. Buenas noches, amigo Sandocan. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esta luchada? Parece que estás tú hoy mosqueado. No, mosqueado no. Se merece que gane el mejor, ¿no? Lo cual yo hoy no tenía equipo para hacer el frente a esta gente hoy, porque el Comiñado era muy fuerte hoy. Las Islas de allá están más fuertes que los equipos. Hay que reconocerlo alrededor, ¿no? Ya otra vez será que va a ser. Sandocan, parece que esta semana no has estado por las Islas Canarias, has estado en tierras madrileñas, ¿no? Bueno, me fui a Madrid a hacer allá un platón, grabar un programa, un coloquio, asunto de eso de salvamento, socorrismo. Me viene un compromiso, los compromisos que hay que cumplir, ¿no? Pero parece que tú pusiste una condición, ¿cuál fue? Hombre, la condición que era que si me traía a tiempo la lucha, jueves, jueves, a las diez de la noche, y ya a las nueve y media me tenía ya en el avión. Si no, no hubiese ido tampoco. Ok, no te querías perder esta lucha, ¿no? Hombre, si me pierdo la lucha, ese me hubiese dado algo, miren. Acaba desesperado de las cuatro y media, de la mañana estaba yo ya en pie, ya aspirando para levantar y para bajar al aeropuerto. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Bien, un personaje peculiar.